El dominio del cartel de Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos en México, está siendo disputado en Guadalajara, su lugar de origen. Donde el enfrentamiento con un nuevo grupo ha ocasionado una ola de violencia en la ciudad. El brutal asesinato de tres estudiantes de cine en la ciudad de Guadalajara, capital del estado occidental de Jalisco, el pasado mes de marzo, encendió las alarmas dentro y fuera de México. Según la versión oficial de los hechos, el cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, había secuestrado, asesinado y disuelto en ácido a los estudiantes, al haberlos confundido con integrantes de un grupo rival del cual se ha escuchado poco hasta el momento, el cartel Nueva Plaza. Este incidente estuvo acompañado de una ola de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara que continúa hasta hoy. Solo durante la primera semana de julio se registraron al menos 13 homicidios con arma de fuego relacionados con el enfrentamiento entre ambos grupos criminales, según datos de la policía a los que incide el crimen tuvo acceso. En los últimos meses, las autoridades jaliscienses han reforzado su ofensiva contra el crimen organizado, sobre todo después de que a finales de mayo un grupo de hombres armados irrumpiera en un restaurante para intentar asesinar al exfiscal general de Jalisco, Luis Carlos Najera. A este hecho le siguieron tres narcobloqueos en los que fueron incendiados autobuses de transporte público en el territorio que presuntamente controla el cartel Nueva Plaza. Para entender cómo llegó el cartel Nueva Plaza a disputar el baluarte del CJNG y qué alcance tiene el grupo, Incid Crime habló con varios expertos sobre crimen organizado en Guadalajara. Los entrevistados solicitaron mantener sus nombres en reserva, por cuestiones de seguridad. Una escisión del CJNG quienes integran el cartel Nueva Plaza solían formar parte del CJNG. De hecho, Carlos Enrique Sánchez, alias El Cholo, presunto líder del cartel Nueva Plaza, era uno de los hombres de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG. La separación entre ambos se dio a partir de marzo de 2017, cuando El Cholo ordenó el asesinato de un operador financiero del CJNG, apodado El Colombiano, en Puerto Vallarta, una ciudad en la costa del Pacífico. A raíz del asesinato, El Mencho presuntamente encomendó a un grupo de sicarios que mataran a El Cholo, quien estaba operando con su propia agente en Guadalajara. Sin embargo, la persona a cargo de este grupo apodada El Cartón o El Marro, según diversas fuentes consultadas por Incid Crime, fue asesinada por el cartel Nueva Plaza en agosto de 2017, antes de que pudiera alcanzar a El Cholo. Esto dio inicio a la disputa entre ambos grupos. A partir de la separación del CJNG, comienzan a marcarse dos áreas en Guadalajara, la de El Cholo y la de El Marro. Y aunque ya no está El Marro, siguen perfectamente bien marcadas sus zonas, le dijo a Incid Crime una de las fuentes en Guadalajara. Alcance local hasta ahora, las operaciones del cartel Nueva Plaza no pasan de la zona metropolitana de Guadalajara. Específicamente, la zona del poniente de la ciudad es la que está controlada por este grupo, y los municipios de Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto, al suroriente, son disputados con el CJNG. Algunas de las zonas residenciales más exclusivas de Guadalajara se han convertido en el hogar de miembro del cartel Nueva Plaza, según una de las fuentes entrevistadas. El cartel Nueva Plaza no tiene la suficiente sofisticación para producir droga ni para dedicarse al tráfico internacional. Hasta ahora sus economías criminales se limitan al narcomendeo, al robo de autopartes y a la extorsión telefónica. Las fuentes consultadas aseguraron que Nueva Plaza tampoco cuenta con el armamento militar que posee el CJNG. Un bajo perfil una fuente de inteligencia consultada por Insict Grime aseguró que no es claro cuántos integrantes tiene el cartel Nueva Plaza, pero se sabe que varios de los miembros del grupo son personas que no tenían presencia significativa en el CJNG y encontraron una nueva oportunidad con el Cholo. Algunos medios como El Financiero han sugerido que Nueva Plaza también tiene integrantes colombianos en sus filas. La fuente de inteligencia consultada constató la información y explicó que en Guadalajara se han dado varias contrataciones de colombianos con experiencia en sicariato. No obstante, una de las fuentes entrevistadas por Insict Grime aseguró que por lo general los miembros de Nueva Plaza no comparten la visión de enfrentar al CJNG o no se identifican plenamente con la causa, sino que sus motivaciones son meramente económicas. Igual como están acá, con el Cholo, pronto pueden regresarse al otro lado, con el CJNG, dijo. El Cholo, quien también utiliza los nombres falsos de Luis Emanuel Rodríguez y Miguel Ángel Sánchez, había sido arrestado en 2015 por posesión de cocaína y tenía una orden de captura por un asesinato cometido en 2007, según Milenio. No es claro cómo ni cuándo salió de prisión. Pero a diferencia de otros capos mexicanos, y siguiendo la estrategia del Mencho, el Cholo ahora mantiene un perfil bajo, fuera del ojo público. De hecho, hasta el momento solo se conocen dos fotos de él. Es difícil que la gente lo pueda identificar, aseguró la fuente de inteligencia Insict Grime. ¿Apoyando a rivales para ingresar a Jalisco? Algunas de las fuentes consultadas por Insict Grime sugieren la teoría de que grupos criminales que solían controlar Jalisco, sobre todo el cartel de Sinaloa, están apoyando al cartel Nueva Plaza para que desplace al CJNG. El cartel de Sinaloa fue el actor criminal predominante en Jalisco desde que actuaba bajo el brazo del cartel de Guadalajara a finales del siglo XX. Durante muchos años, Guadalajara fue el lugar de residencia de las familias de los capos del cartel de Sinaloa, por lo que la violencia se había mantenido relativamente baja en comparación con otras ciudades del país. De hecho, el cartel del Milenio, del que surge el CJNG alrededor de 2010, era parte de la Federación del Cartel de Sinaloa. Por lo tanto, habría cierta lógica en pensar que hay un acercamiento entre el cartel de Sinaloa y el Cholo. Sin embargo, las fuentes consultadas por Insict Crime dijeron que aún no han encontrado evidencia concreta en campo sobre esta conexión.